Artificio es una invitación a mirar la naturaleza en el arte y la naturaleza del arte. La exposición ilustra la fascinación humana por la belleza de lo natural, presente en el paisajismo clásico y renacentista y en los caprichosos trazos del expresionismo y las vanguardias. Artificio también se acerca a la pregunta de dónde viene el arte. Surge como de esa idea de que a través del artificio es que el arte se expresa, que la naturaleza se expresa en el arte. La exposición está conformada con algunas de las obras de la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Medellín y está abierta al público hasta el 6 de noviembre.